Desde la región Ancash, Callejón de Conchuco, aquí está, Efraín Trejo, el flaquito del amor. Todavía quieres volver a mi lado, todavía quieres volver conmigo. ¿Por qué no pensaste antes de marcharte, cuando me dejaste solito llorando? Ahora yo tengo otra que me quiera, ahora yo tengo otra que me ame. Ella es sincera, ella es buena, la que me hizo olvidar a tu amor traicionera. Ya no tienes nada que decir, ya pasó tu tiempo, ahora tengo otra que me quiere de verdad. ¿Por qué no pensaste antes de largarte, cuando me dejaste solito llorando? Sigue amando a quien tú amabas, sigue queriendo a quien tú querías, conmigo sí, olvídalo negra, porque yo no soy tu juguete. ¡Así! Vueltecita Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos cheleando, con Efraín Trejo ¡Rico! Y este es el sabor, de los sentimentales de Ancash Para bailar, para gozar ¡Salud! Yolatán Luis Esteban Luis Se baila, se goza, se goza, se baila ¡Pura jarana, pura jarana! Y para el callejón de Guayla Guaraz Carhuaz Yungay Caraz localized Equipo Dios 1 1 2 2 2 2 2 7